El exministro de Cultura y Deporte José Guirao ha fallecido a los 63 años a consecuencia de un cáncer que le diagnosticaron hace poco más de un año. Pedro Sánchez le nombró ministro en 2018 y su mandato hasta 2020 coincidió con el Bicentenario del Museo del Prado y la concesión del Premio Cervantes al poeta Joan Margarit. Destacado gestor cultural y artístico fue también director del museo Reina Sofía y del centro vanguardista La Casa Encendida. Su talante conciliador fue respaldado por el mundo de la cultura ya que su nombramiento avalaba un hombre profundamente conocedor de la materia. Guirao también dedicó esfuerzos a la inclusión de personas vulnerables socialmente desde la Fundación Monte Madrid en la que estuvo hasta el pasado mes de marzo. Entre sus espinas no haber conseguido hacer realidad la ley de mecenazgo. Dicen que se ha ido un hombre tranquilo con alma de jardinero y espíritu ecologista siempre a punto de limar asperezas y abrir puertas a la cultura.